¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi opinión breve, me gustó, no me gustó, por qué, qué fue lo que más destaco, lo que menos destaco, tal, 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 tal y así Porque vi que el video pasado que hice está apareciendo aquí en la tarjetita y de todos modos va a estar abajo en la cajita feliz Les gustó bastante, me recomendaron películas y se me hizo una dinámica bastante interesante Y además pues a mí también me gusta recordar que fue todo lo que vi durante el mes Vi bastantitas como para compartírselas en un video Aún así hubiera visto tres yo estaría aquí compartiéndoselas, no me importa Entonces pues vamos a ver la intro y empezamos con el video Recorreré un momento para acá para que puedan ver aquí el arte, el póster de la película Entonces empezamos Inicié el mes viendo Cut But Away o en español La Misma Ola Esta me parece que la vi en Netflix y la verdad sentí que es un tipo de formato de película Que ya he visto un millón de veces desde que salió bajo la misma estrella ¿A qué me refiero con esto? Es una película de un romance juvenil en el que uno de ellos está enfermo Uno de ellos tiene todas las de perder y no puede hacer un millón de actividades que el otro sí quisiera hacer Ya sé que bajo la misma estrella los dos están enfermos Pero ustedes me entienden a lo que me refiero Entonces la verdad se me hizo bastante tediosa, bastante aburrida, bastante lo mismo de siempre Y por eso le puse un 1.5 de 5 estrellas de calificación Recuerden que por aquí va a estar apareciendo su calificación que le di Y por aquí también va a estar apareciendo en qué plataforma es que pueden encontrar la película Si es que están interesados en verla La siguiente película que vi fue Un invierno en Nueva York La verdad es que no recuerdo qué me causó esta película Pasó muy desapercibida, le di un 3 porque creo que fue una historia bonita Es un poco conmovedora, historias enlazadas, unas personas que son buenas, otras personas que aprenden a ser más buenas Hay amor, hay ternura, no, lloré Pero pues le di un 3 porque no se me hizo la peor película del mundo Sin embargo no fue tampoco Así que tú digas, uy se las recomiendo, es hermosa Y no, porque si hubiera sido hermosa se las hubiera recomendado en mi Instagram Que es lo que hago cuando veo una película que es joya Y esta pues no, no amigos, no, la verdad Si la quieren ver qué bueno, si no la quieren ver, adelante Ahora, tercer película que vi en el mes de mayo Y wow, hermosa, preciosa, perfecta El agente topo Esta película slash documental Fue nominada a los Oscars Es chilena, es un documental Y les digo, estuvo nominada, de verdad Yo no sabía qué esperar de esto Yo simplemente la vi por curiosidad Porque la gente decía, está linda Y ya, pero no decían más cosas Y cuando yo la vi La de lágrimas que he soltado Es inexplicable Fue, perdón, incontrolable Y fue algo muy, muy hermoso El documental está tan bien hecho Que bien podría pasar como una película totalmente Y 100% planeada El documental va de un viejito que se vuelve agente Un espía, por así decirlo Para infiltrarlo en un asilo de ancianos Y descubrir qué está pasando con una viejita Dentro del asilo Y obviamente de ahí se derivan otras cosas Pero es tan humano el documental Es tan real Es tan bajado a la tierra Es algo con lo que todos podemos conectar Tan fácilmente Que hace del agente topo Un documental Entrañable Hermoso Y que yo recomiendo que todos Todos, todos Lo deberían de ver Por favor Coven O Aquelarre en español Esta película La puse en mi lista para ver Porque si ustedes no lo saben Yo se los cuento brevemente El año pasado me volví inmune A las películas de terror De verdad inmune Ya nada me da miedo Las películas específicamente de terror Me refiero Porque si hablamos de thriller psicológico Es otro nivel Y ese nivel me encanta Y ese nivel sí llega a causarme Escalofríos y así Pero las películas de terror De miedo De espantos Ya no me causan nada Ya me sé la fórmula Ya todo Y esta me apareció derivado De que he estado viendo demasiadas películas Buscando algo que me dé miedo Estoy enferma de la cabeza Tal vez No lo sé Pero sí Se llama Aquelarre Es un grupo de chiquillas Que viven en alguna parte de España En alguna temporada del pasado Donde las brujas Eran acechadas Y claramente Asesinadas Y así Estas niñas Son capturadas Por algo así como la iglesia Para que confiesen Que son brujas Ya saben La tecnología De antes del hombre blanco Que decía ¿Eres bruja? No Entonces eres bruja Eres bruja Sí Entonces eres bruja Cosas que nunca vamos a entender Pero el punto es que Esta película Me la recomendó Netflix Si no me equivoco La vi Está interesante No está mala Siento que las actuaciones De las chavitas Está bastante bien O sea Para ser niñas Adolescentes Que no creo que ninguna Pase de los 20 años Si les soy muy honesta Lo hacen muy bien Para hablar de temas Como tan Satánicos Sexuales Y llevar a la cámara Ese como sentido De incomodidad Se me hace muy buena Entonces Pues No da miedo La verdad No da miedo Y tampoco es Tanto así como Thriller psicológico No No sé bien Dentro de qué categoría Entra Sin embargo Es una película Decente De hecho Le di 4 estrellas De 5 Entonces Está buena Siguiente película Que vi Uff Otra maravilla Del mundo Que les recomiendo Ampliamente Es De Mitchell vs The Machine O los Mitchell vs Las máquinas Creo que así se llama En español No estoy 100% segura Esta película Que es animada Es de Sony Si no me estoy equivocando Si no ya la cagué Lo siento mucho Pero Yo la puse Esperando encontrar Basura Si lo soy muy honesta Y encontré Oro Oro De verdad Si estoy consciente De que de repente Abusan De los chistes Y es como que Güey Relájate Un chingo Y tirame chistes Cada cierto Lapso de tiempo Espérate un poco No uno tras otro Tras otro Pero su humor Obviamente Aunque Es animación Y muchos Siempre pensamos Que ese tipo De películas Es para niños Esto va más dirigido Para los adultos As always Y me hizo muy feliz Una familia disfuncional Que trata de entender Los padres A sus hijos Porque pues Brecha generacional Que siempre va a existir En las generaciones Siempre nosotros Ya tenemos una brecha generacional Con las generaciones nuevas Etcétera Un mundo apocalíptico Lleno de robots Donde la tecnología Nos quiere controlar Donde la tecnología Está harta De que abusemos de ellos No sé Me pareció maravilloso La variación De animaciones Que hay La música De verdad Es una película Que les recomiendo muchísimo Me hizo muy muy feliz Y siento que Que no tiene comparación O sea En sí Todo lo que La película conforma Es muy única Entonces se las recomiendo Ampliamente La siguiente película Que vi Se llama A Week Away O El Campamento De Mi Vida Yo la verdad No sé por qué La puse en mi lista Para ver Porque a mí Netflix luego Me recomienda Cosas interesantes Y cuando me los recomienda Yo digo Netflix y su tecnología Y sus algoritmos Ya me conocen Saben que es lo que me gusta Y no me gusta Y la verdad Como que Recuerdo más o menos Que cuando vi el trailer Como que se me figuró Un poquito a Camp Rock Y dije Si ok Ya no soy el target Sin embargo Se ve que me puede Interesar O me puede entretener Y pues no Es un campamento religioso Y es un tema religioso Y no tengo nada En contra de las películas Católicas religiosas Que te quieren demostrar Que Dios lo es todo No He visto algunas Y se me hacen tiernas Lindas Y los mensajes Más allá de Devuélvete católico O cristiano O lo que tú quieras Es ama a tu prójimo Y respeta Y cree en los milagros Y ten fe Bla 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 Está bien Sin embargo Esta película Se me hizo tan tediosa Que le di Un punto Cinco No merece Más No O sea Ni siquiera la vean Es más Pude haberlo metido A verla visto Y decirles que la vi Pero Aquí está La vi Y eso es Eso es todo Así que No diré nada más Y así Siguiente que peli Siguiente película que vi Time Freak O Fanático del Tiempo Esta película La verdad No sé Cómo es que Netflix Me la recomendó De hecho Creo que se la recomendó A mi mamá En su perfil de Netflix Y yo la vi con mi mamá Y no sabíamos muy bien Qué esperar Sin embargo Se me hizo una película Bastante curiosa Bastante entretenida Es un romance juvenil De nuevo Pero uno de ellos Está tan obsesionado Con que su novia No lo corte Que construye Una máquina del tiempo Para que su relación Pueda ser perfecta Por siempre Y ella pueda Amarlo Sin condición Ya que van a tener Una relación perfecta De verdad Regresa el tiempo Durante muchas veces Pasan muchas cosas Obviamente Se afecta la línea del tiempo Se afecta a su alrededor Y no sabes Qué va a pasar al final Me pareció una película Bastante interesante Creo que todos Tenemos esta fantasía Con alguna vez Viajar en el tiempo Ya sea que nos den O sea una oportunidad De hecho hace poco Fun fact Soñé que regresaba En el tiempo Y por alguna extraña razón Regresaba a mayo del 2019 No sé por qué Mi cerebro quería regresar A fuerzas a esa fecha Y cuando regresé Me despertaron Y desperté Con una sensación Como de Agotamiento Porque creo que Eso es lo que nos han enseñado Siempre las películas De viajes en el tiempo Que el viajar en el tiempo Es agotador Y bueno Nada No tiene nada que ver Con la película Porque fue Lo soñé bastante tiempo Después de haberla visto Sin embargo Esta Esta como obsesión Del humano Por querer regresar Y arreglar ciertas cosas O querer viajar al futuro Para saber Qué es lo que va a pasar Como que siempre Ha estado latente Dentro de nosotros Y esta película Creo que es un reflejo Muy bueno De lo que No debería de suceder Si en algún punto Tenemos la oportunidad De regresar en el tiempo O de avanzar en el tiempo En fin Se me hizo divertida Se me hizo entretenida Te las recomiendo Para palomear O así No le di la mejor calificación Del mundo Porque no me gustó Al final Sin embargo Está entretenida Flying Home O Volando a Casa Esta película La vi también En compañía de mi mamá De repente Nos gusta ver muchas películas Juntas cuando nos vemos Entonces es muy hermoso Sin embargo Esta película Estuvo buena Pero es bastante predecible Sale mi novio Este hermoso Que no me acuerdo Cómo se llama el actor Pero que sale En 50 Sombras de Grey You Know Who Y la verdad Es que Les digo Es muy predecible Se trata de Yo no sabía Que esto existía Pero aparentemente Sí Hay carreras De palomas Donde la gente De verdad Como que Cría palomas Para hacerlas volar Desde América Hasta Europa Y la paloma Que llegue primero Porque obviamente Las entrenan Para llegar A ciertos lugares Es la que gana Y ganan muchos miles De millones de dólares Entonces It's a thing Aparently Y me llamó la atención Más que nada Eso Pero pues De ahí en fuera Todo este rollo De infiltrarse Para robarse A la paloma Para ganar Para que los malos Ganen Y demás Y que obviamente Va enlazado De una historia De amor Como que no debería De pasar Pero que pasa Es tan cliché Que dices Ya sé lo que va a pasar Y ya nada más Estás esperando A que termine la película Para decir Fuck Lo sabía Entonces Si quieren Dominguear Véanla O sea Les digo No es la peor película Del mundo Sin embargo Está muy Muy equizona Muy Muy equizona Siguiente película Que vi Es que no O sea No puedo No puedo Déjenme peino Para hablar De esta película Esta película Que voy a mencionar Esta Sueño en nuestro idioma Es una película Que vi en Amazon Prime Que tenía Mucho mucho tiempo De verdad En mi lista Y por alguna U otra razón Yo no la vi Esta película Yo no sabía De qué trataba Sin embargo Sabía que había recibido Varios reconocimientos En el mundo Y yo no conocía A nadie Que la hubiera visto Preguntaba Y nadie me decía nada Entonces ahí la tenía Como que en espera Y el día que la vi Amigos No puedo explicarles Es la joya Que es esta película Es Es nada de lo que esperas Y todo Lo que te hace feliz Amores imposibles Amores enredosos Amores a un pueblo Amores a una lengua Amores a nuestra cultura Nuestras tradiciones Al pasado Y no hablo de nuestra Como mexicanos Sino hablo de nuestra Como el lugar En el que está desarrollada La historia De verdad Me parece La fotografía Hermosa Me parece El contexto La historia La narrativa Los personajes Todo Todo Es una combinación Perfecta Para esta película Entonces Si tú no la has visto Bella Búscala Como sueño En otro idioma En Prime Y si no te aparece En Prime Por alguna extraña razón Porque la otra vez Se la recomendé A mis papás Y eso pasó Le decían La busco y no la encuentro Y yo la busqué Y no la encontraba Busca literal en Google Sueño en otro idioma Y te va a aparecer Bella en Prime Y dale click Y te va a mandar a Prime Lo cual está muy raro No entiendo cómo funciona Pero Créanme que Es Es una de esas historias Que te Se te quedan aquí En el corazón Obviamente Lloras Bueno yo lloré Un poco mi mamá lloró Me dijo también Entonces No sé Creo que Sin duda alguna Pasó a ser Una de mis películas favoritas Y yo quiero que Todo el mundo la vea Siguiente película que vi Conoces a Tomás Este Esta película es mexicana Personas que ustedes conozcan Sale Alan Estrada Y de hecho El personaje Bueno no el personaje principal Sino el personaje En el que Gira en torno a la historia El personaje El actor Que la hace Del chico Con autismo Sale también En Sueño en otro idioma Casualmente Fun fact Y así Me parece que la actuación Del chavito Es maravillosa Yo de verdad Pensé que el chico Si tenía autismo Yo dije Wow que contrataron A un autista real Para actuar O sea porque yo sé Que no es fácil Obviamente lidiar Con este tipo de personas Y sé que no es fácil Que puedan Digamos En ese grado En el que está manejado En la película Poder seguir Aprender órdenes Como tal O aprenderse Cosas como tal O sea sé que no es Algo tan viable Yo lo sé Pero Se me hace una película Bastante divertida Bastante entretenida Les digo Sale Alan Estrada Que a mí me cae súper bien Hola Me cae muy bien Si estás viendo esto Y la película No sé O sea como que Me llenó mucho de amor Me llenó mucho de empatía Que creo que es lo que busca Me enseñó Muchas cosas Y yo creo que Debería de haber Más películas De este tipo Donde nos enseñen Que a pesar De nuestras diferencias Todos somos iguales Acá adentro Entonces No sé Me gustó mucho Véanla Conocés a Tomás Está en Prime Si no me equivoco Asesination Nation Nació una asesina Está Netflix No sabía que esperar De esta película Yo solamente sabía Que salía Bella Thorne Y las películas De Bella Thorne Aunque sale poquito A veces O sea de que tiene como Hasta pareciera Que son cameos No me desagradan So la puse Porque ella sale En el trailer Y en el poster De la película Aunque ella Básicamente es Irrelevante en la historia Sin embargo Está Cañón O sea Es una película Así les digo No es para gente sensible Está llena De sexo Violencia Lenguaje Y todo Explícito Y básicamente Es una utopía Es una utopía Donde Nos refleja En extremos Lo que es la sociedad De hoy en día Nos refleja Que Que pasa si Una mujer Le manda nudes O hace algo Con algún chico Por decirlo En el ámbito sexual Pasa que La sociedad En automático La califica Como una zorra Una golfa Una fácil No puede ser No puede ser Blablabla Pero si un hombre Lo hace Es como el cabrón El dueño O sea El amo El chingón Todo eso Y todo lo que Se desenvuelve A partir de que Quieren Chingarse Entretenida Les digo No sabía Que esperar La verdad Pensé Que iba a ser Algo así Como de Porristas Asesinas No sé Por qué Y pues Nada que ver Cero Y me sorprendió Bastante Ride or Die Es una película Japonesa Que la verdad De nuevo Me metí de lleno En una película De la que no sabía Que esperar De hecho Soy muy así Quiero que sepan Es muy raro Que yo sepa Al 100% De lo que va a tratar Una película Que voy a ver O sea Obviamente Si tú vienes Y me recomiendas Y me dices Oye Vi una película Que trata de esto Pues ya me doy idea Sin embargo Soy muy de meterme De lleno A las películas Que de repente Me recomiendan Las redes sociales Nada más Porque sí Sin como que Involucrarme más En la sinopsis O tal Y esta fue Una de esas películas Una película Que se me hizo Exageradamente larga Que trata de una relación Básicamente lésbica De hecho Ahora que lo pienso No he visto Tantas películas Que giren En torno A una relación lésbica Sí muchas Que giren En torno A una relación Homosexual Gay De hombre Con hombre Pues Pero lésbica Casi no Y esta es de las primeras Que veo Me parece Y estoy muy triste Que me haya decepcionado Porque Es una relación Exageradamente Y asquerosamente Tóxica De verdad Es que Esto lo llevan Durante O sea Lo que te parece Una eternidad Es como Güey Ya vimos que es tóxico Y de repente es lindo Y de repente es tóxico Y de repente es lindo Y yo siento Que me estresé mucho Porque así son Las relaciones tóxicas A mí Yo estuve en una Durante mucho tiempo Y sé que son así Es un tira y afloja Un tira y afloja Pero cuando uno lo está viendo Cuando uno no lo está viviendo No se pasa tan rápido De hecho se pasa exageradamente lento Y lo único que quieres Es que ya acabe Porque estás viendo lo mismo Una y otra Y otra Y otra vez Entonces Me pareció tediosa Tediosa Y tediosa Esa es la palabra Para describir A esta película Que vi Entonces Si te quieres dar Un 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 Clavado En la película Les digo Es japonesa Está doblada X Pueden verla Me refiero a que si no les gusta Leer subtítulos O no pueden leer subtítulos Pues está doblada Y así Pero a mí De verdad Me pareció muy 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 tediosa Y muy abrumadora O sea fue Desesperante Ya me cambié de lugar Siguiente película que vi El baile de los 41 Esta película Que estuvimos esperando Durante mucho tiempo El año pasado Según yo Iba a salir en el cine Pero pues Pando mía Y no salió Pero ahora ya nos la dieron En Netflix Y bueno A pesar de que tiene Sus detalles técnicos En cuanto a escenografía Y demás Que algunos se dieron cuenta Que no estaba grabado Donde se supone Que está narrada la historia Y así A mí me pareció Una historia Bastante entretenida Si tú no sabes Yo te lo cuento Está basado en hechos reales Y A mí me gustó la película No sé por qué Tanta gente la criticó No sé por qué Tanta gente dice Que no estuvo buena Que bla 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 Aquí ya saben Los críticos del cine Y así Pero a mí me gustó Las actuaciones Se me hicieron Buenas Sobre todo La de ella Que no me acuerdo el nombre Pero aquí está apareciendo Y la de Poncho Herrera Las dos O sea Se me hicieron muy maravilloso Pongo en contexto El baile de los 41 Se trata de Vaya 41 hombres homosexuales En la época del porfiriato Imagínense Donde pues todos Eran bien machos Y nadie era puto Digo esa palabra Porque así es como Los veían en aquel entonces No sé de que No aquí todos somos bien machitos Aquí nadie es puto No 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 Eso no Eso no Eso no Todos estos hombres Eran bien gayzotes Y hacían sus fiestesotas Sus orgías Su todo Obviamente todo escondido Hacer un club Súper selecto Y súper secreto Obviamente los descubren Porque uno de ellos Está casado Con la hija Dele presidente Y pues Ahí hay muchas tragedias Y demás Y yo lo único Que voy a decir es Y esa escena del final Me rompió El pinche corazón Eso es todo Lo que voy a decir Quieren verla Véanla Yo se los recomiendo Siguiente película Que me rompió el corazón Pero por otros motivos La mujer en la ventana Vaya Si tú sigues este canal Pero sobre todo Si me sigues en Instagram Y en Twitter Sabrás que yo tuve Un hype enorme Con la mujer en la ventana Cuando leí el libro Relativamente hace nada Y es que fue un libro Que me pareció maravilloso Un libro que es De suspenso De thriller Es un libro Que es del género Que me gusta Es del tipo de cosas Que me gusta leer Y lo único Que yo he pensado Cuando leía el libro Era ojalá Ojalá Y lo hagan película Y sobre todo Ojalá Que lo sepan hacer bien Porque no hay falla O sea No hay modo De que hagan esta película mal Sin embargo They did Lo hicieron Y lo hicieron mal O sea No es la peor película Del mundo Sin embargo Aceleraron tanto la historia Que yo hablando Con gente que no leyó el libro Me decían Es que hubo cosas Que no entendí O sea Hubo cosas Que te lanzaron Así como Listo Y yo les expliqué Y cuando les expliqué El contexto Que si venía en el libro Me decían Ah así tiene más sentido Sin embargo La historia La apresuraron demasiado La historia Como que no le dieron Todo el El punch Que necesitaba No te metieron Ese suspenso Que necesitaba No nada No me llenó No me llenó de vida Y yo solamente Quería que no Me decepcionaran Y lo hicieron Entonces Estoy muy enojada Con esta película Les digo No fue lo peor del mundo Sin embargo Sé que pudo Haber sido Mejor Yo sé Yo sé Y eso Lo di que sí Ah ok Esta película Me dio risa Es una película Exageradamente boba Es medio chick flick Ya saben Ese tipo de películas Que nos gusta Ver de vez en cuando Porque ni nos quitan Ni nos aportan Ni nada Sin embargo Ay que desesperante Es ver este tipo De películas En los que La mujer Hace Todo desesperadamente Por recuperar A un cabrón Que claramente No la valora Y sí Claramente Sabemos en qué Va a terminar Esa historia Sabemos que Todo va a terminar bien Y sin embargo Queremos ver Todas las ridiculeces Porque siempre pasa O sea siempre Y sobre todo Cuando se trata de películas Que el rol femenino Es el que está peleando Por el masculino En el que ella se humilla En el que ella se Todo se transforma Se pone más buenota Se hace más hermosa Se hace de mil cosas Que nunca haría Con tal de recuperarlo Y ese es el tipo De historia Que a mí ya me tienen Un poco desesperada Es el tipo de historias Que yo digo Ya la vimos una Y otra Y otra Y otra vez Y por más que me ponga Chistes nuevos Y de todos modos La esté viendo Y me haga reír Es como que ya no me interesa Ver esto ¿Sabes? Nocturna Este tipo de películas Me las recomienda Amazon Prime Que es como el que Ya va agarrando más La onda Sobre lo que me gusta En cuanto a Thriller psicológico Y me recomendó Nocturna Sin embargo Es una película Que me recuerda Un chingo A Black Swan Al cis de negro Ahora en vez de ser El ballet Es una chica pianista O sea me refiero A que están obsesionadas Por ser las mejores En algo Aquí la diferencia Es que esta chica Básicamente Le venden Por así decirlo Su alma al diablo Para que me entiendan Mejor Con tal de ser La número uno Y obviamente Todos sabemos Que cuando uno Le vende el alma al diablo Nada bueno pasa Entonces Se las recomiendo No me encantó Me pareció un poco Aburridona Sin embargo La historia Siento que es buena Y sí Siento que la pudieron Haber desarrollado mejor Pero está buena Se las recomiendo Oxígeno La vi con mis papás Es una película Que está bien loca Está bien loca Porque no les puedo decir O sea en sí Todo el contexto Porque ya sabrían De qué trata Y no quiero No quiero que sepan De qué trata O sea quiero Quiero que la vean Para que me digan su opinión Pero básicamente La narrativa inicial Es que hay una mujer Dentro de una Una cápsula de estas Donde te encierran Y puedes como que vivir Es obviamente en un futuro Y ella no sabe Cómo llegó ahí No sabe quién es Tiene que recordar Un chingo de cosas Para poder Para poder salir Porque obviamente Lo que ella quiere Es salir de esa cámara En la que está encerrada No hay llave No hay contraseña No recuerda su nombre No recuerda nada Entonces Es como que todo el viaje Que ella tiene que hacer Para saber dónde está Por qué está ahí Quién es ella Cuál es el propósito Obviamente Todo esto Va acompañado de que Este tipo de cápsulas Tienen un tiempo de oxígeno Y ustedes saben Si te encierran en una caja Eventualmente Vas a ir quedando Sin oxígeno Y es lo que está pasando En esa cápsula Y ella tiene que descubrir Todo esto Antes de que se le acabe El oxígeno Entonces está interesante El final Es un plot twist Bastante bueno Y se las recomiendo Está relativamente Bastante nueva Es a Netflix Y se las recomiendo La apariencia de las cosas Sale Amanda Schiffer Nunca ha sabido Cómo se pronuncia su apellido Espero haberlo dicho bien Y la verdad es que Es una película Exageradamente 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 Larga Y lenta Donde al final Lo único que puedes decir Es Tanta jarada Para esto Es neta wey O sea es neta La verdad No se las recomiendo Siento que es de lo peor Que le he visto hacer a ella Normalmente me gustan Todas sus películas Desde los chick flicks Hasta las cosas serias Que hacen Y esto Si es la excepción De la regla No me gustó Nada Nadita Y última película Que vi Yo soy todas las niñas Ay bueno Este El trailer Se veía prometedor Me la recomendó Netflix Yo pensé que iba a tratar De un tema Como súper feminista Sobre la trata de Blanca Sobre venganza Sobre todo eso Que se veía en el trailer Y resulta que la acción máxima Que hubo Es la que hubo en el trailer Y eso me enoja Me desespera Y me molesta Entonces Pues sí Básicamente tiene que ver Una venganza De una chiquilla Que quiere acabar Con todas las personas Que pues le hacen daño A las mujeres Es que ¿Cómo decirlo? Siento que los protagonistas Están mal O sea Ponen a la gente Que está detrás De todo este caso Como principal Y la verdad es que Es la persona más lame Más en chiste Más aburrida Que dices Que pedo Quítenla de aquí Y la chica Que hace la venganza Como que Casi no le dan El protagonismo Que necesita Entonces todo está Ahí como que Mal acomodado Y yo fui buscando oro Y encontré Nada Entonces No se los recomiendo Mucho Sin embargo Si la quieren ir a ver Todos tenemos gustos Y opiniones diferentes Pues denle Una Chanza Y pues nada Hasta aquí llegó El video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que hayan visto Alguna película Que se les antoje Y si no Pues díganme allá abajo En los comentarios ¿Cuál fue la mejor película Que tuviste durante mayo? O ¿Cuál es tu película favorita? Incluso también Así yo la puedo ver Y qué tal que aparece En el próximo video De películas Pues nada Ya sabes que me puedes seguir En todas mis redes sociales Me encuentras como Valerigotes En Instagram Twitter TikTok Facebook Y también recuerda Que tengo un hermoso Y precioso Ponca En el que estuve Episodio nuevo Cada viernes a las 11 de la mañana Luego en mi Instagram Les pregunto De qué quiero hablar Para que no se lo pierdan Por ahí Te mando un beso No olvides suscribirte Darle like Y compartir Yo soy Val Y nos vemos La próxima semana Bye bye Chau! Chau! Gracias por ver el video.